... Esto está, dos a dos, y ya menos nos vamos a tanda de penales. El saque lateral es largo, puede haber, no, buena despeja de parte del tremendo Chila. Nos borda el equipo de ópticos, uh, le pega mal el número seis. Esto está, dos a dos, Cementos iba ganando, dos a cero con goles del Globo y de Cabe y Chavira. Un patol tremendo, Iván Porras, con tremendo golazo de larga distancia, y el número dos. También con disparo de larga distancia, de los roquillos. Esto se puso al rojo vivo. Es el primer partido de semifinales, de cuartos de final, de la categoría de los Masters, de segunda fuerza. Ah, de primera fuerza, ya me acordé. Enseguida sigue segunda fuerza. El centro de Nechis, la va a peinar, lo hace bien, revientan. Y el árbitro dice que ya nos vamos a penales. El aditamento especial de un partido son tanda de tiros penales. Aquí se va a definir quién avanza. Tenemos al Cabe y Chavira discutiendo la decisión. Marcaron una falta dentro del área, y eso los tiene inconformes. Va a haber tanda de tiros penales. Tanda de tiros penales entre el óptico. Tenemos Alves y... Bien, tenemos al tremendo jugador. Con el número seis. Tenemos al tremendo Sainz. Parece que van a cambiar. Tenemos al tremendo Charly. Chava, ¿cuál es? Ah, Chava. Sí, ya me acordé, Chava. Es que estaba viendo la cámara. Tenemos que... Sainz amenaza con ponerse en la portería. Ah, caray, no flasho. ¿Qué pasa con ese flash? Ah, ya está. Tremendo Charly va a disparar también. Tenemos inconsolable al chon. Ah, ya flasho. ¿Qué mete el otro gol? El Tej. ¿El Kaveiken? El Globo. Entonces, más al azar, ¿verdad, Alfredo? ¿Qué? Tenemos que... Despertanda de penales. Va a disparar primero el equipo de... Cementos. Se va a poner... Soto en la puerta. A ver, cambio de coladera. Bien por el Soto. Bien, ¿eh? Tírate acá. Te va a estar grabando. Si la cajeteas, vas a salir en la tele. Ah, pero atrás dice óptico. Devlin. Ah, ¿sí estás con Devlin? Acá viene el portero de Devlin. Ah, sí, el portero de ópticos Alves. El árbitro da la señal y anota. Acá hay el primero de Charly. Fili Soto. Filiberto Soto, ¿ah? Ah, Jorge Soto. El Fili. Es el portero del equipo de... Átomos, Cementos, sección 62. Es el equipo de Cementos. Va a disparar. Lira. Dispara abajo colocado y fuerte y anota estupendamente Pampatara 1. Uno por uno, treinta y uno. Viene el cabe Chavira. Jorge Luis Chavira. Número 10. Goleador del equipo de... Sindicato de Cementos. Tendremos que analizar esta situación. Parecían haber dicho que terminando el juego podía detener. Vamos. El árbitro se siente con toda la confianza. Dispara y anota. Perfectamente bien disparado por el Chon Chavira. Viene a disparar el tocayo, el Arturi. Viene la bola para el tremendo Larita. Se la va a pasar a tu tocayo el Turi. Turi, ¿qué? Turi le desmase el disparador. Ya le puse un pase para gol. Ya no más que lo concrete. Estos dados por uno favor Sindicato de Cementos. En la emocionante tanda de tiros penales entre el Ópticas Alves y Sección 62. Dispara y tremendo riflazo. Que le saque las uñas, le gritan de la banda. Viene a disparar el globo Salazar. El número 28. Se anota el tercero. Está hasta tres por dos. Mandan llamar al presidente de la liga para que le diga que sí se puede. Eso de las llamadas por teléfono, que son parte, viene a disparar el toño. Y lo coloca perfectamente. Tres a tres. Bien por el toño. ¿Toño qué? Barrasa. Es Antonio Barrasa. Anota el número 28. Viene a disparar el tremendo... ...Gasper. ¡Van para arriba, 115 aqui! ¡Van para arriba, 115! ¡Van para arriba, 115! Gr duty5 a hiper ocellos. ¡SHS classroom! ¡SHS SWAY ITERS!!! Un orgullo 6 guy y PRIMANERA 25. Y esto está 4 por 3 No pudo hacer nada Sainz También hace en cambio de portero Con el número 14 El Charly Viene a detener Aprovecha la situación Y ellos también hacen el cambio Va a tirar Jesús Rojo Y anota 4 por 4 64 Viene a disparar el tremendo Nechis Onésimo Mata Todos los disparos Perfectamente bien disparados Esto está 4 por 4 Son 64 Nechis con el número 22 Se llama Onésimo Mata Dispara el rincón Coloca y esto está 5 Sección 62 Bien por el tremendo Nechis A ver Nechis Bien No te moviste Esto está 5 por 4 Va a disparar con el número 2 2 El anotador El segundo gol Si lo mete Se empata Y nos vamos a muerte Súbita Dispara Y lo voló a la calle Y esto termina Lo echó a la azotea Y avanza Sindicato de Cementos Gana en tremendo Encuentro ¿Cómo se llama Pavo? ¿Cómo se llama? Sindicato de Cementos Sindicato de Cementos Sí Gana en tanda de penales Con la dirección técnica Del Pavo Y de Montalvo El Chato Por acá nos vamos a ver El siguiente partido Que este sí va a ser De segunda Fuerza de Master Es el equipo del Cali Se llaman Corona Deportivo Corona Enfrenta a los superruquitos Del Chachitos Todos vamos a jugar Por unos chitos Menos que otros Pero que entre Que entre con todo La foto ya de volar Júntemelo Júntemelo de volar Porque ahora sí Vinieron todos Un día del año Tenemos que entrar Con actitud En cuanto alcance Alguien No lo confía De su paño No vino A ver si la hacen Sin el escalante No, pero vino Villalba Y luego Ese árbitro Es muy tisquilloso En cuanto le reclamen Nos va a sacar La parilla Ya júntemelo Rápido Rápido Enca el tenis Se siente Y nos va a ir para allá Y luego se siguen aconsejando Vamos a echarle Y vamos a jugar No, 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 no 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 Tenemos a un chiva Hijo de eso A ver Deja ir Rápido ahí Se junta el equipo De Corona Induz Deportivo Corona Quedaron Segundo lugar general ¿Verdad? ¿Quedaron? Quedaron ¿Eh? Quedaron en segundo lugar general El Deportivo Corona Espérame Que se me hace que ahí está Espérame ¿Una más inflación o más chín? No, no flasho ¿No? ¿Otra, otra, otra ¿Neta? A ver Ahí está Bien Por el Deportivo Corona Segundo lugar general Se enfrenta Ah Tener al campeón goleador ¿Cuánto te llamaste Nombre competente Armando Anchondo Con dos anotaciones ¿Cuántas fueron? ¿Veinte a? Veintidós anotaciones Para Armando Anchondo Quedó campeón goleador Con el Deportivo Corona Que hoy enfrenta A los Super Master Del equipo De Super Chachitos Que trae Toda una constelación De leyendas Jugadores longevos De la época Pero podrás meter A los que no son Super Master Tremendo Ahora sí vinieron todos Júntemelo a los ahí Volván Caritas Ni se siente Ahí júntense Para la foto Todos No hay porfa El editorial Es el Super Master De Chachitos Ahora que si vino El patrocinador oficial No, sí Por eso me traje La chida Deja veo No, ahí está Mira Por eso me traje esta Yo les digo ¿Cuándo es? Porque luego Ya ven como estoy Con toda rama De repente la rima Ah, no De serio Son videos Espérame Otra Espérate Espérame Es la del ángulo Del perfil griego ¿Y ese peinado qué era? Ah, es que me bañino De peiné Sí, Flachos Sí, ah Bien Volvamos a Ponce De centro delantero Tienen mucha banca Los árbitros faltan De entrar a la cancha Estamos por iniciar El segundo partido De finales Con el tremendo Martínez No, no te he visto Si has venido a jugar Ya las traje el otro día Nomás que nos viniste tú Hasta me compraron dos Me quedan como cinco Ah, por eso que hiciste No, porque no me quieres Salir de las gradas Si me expulsan Y no todas las gradas Pues sí El pichilín no pone su regla Espérate, no oiga su pip No sé yo Estamos a punto de iniciar Con el tremendo Nechis Y su horrible camiseta De las chivas Que ya se están yendo A segunda división Están en el sótano Uy, yo voy a porterar con esa No, por la pura sal Ya sé quién va a ganar El tremendo Andrés Cuevas, el Nech Y nos estamos despidiendo Momentáneamente de la cancha Esperando ver otra gran serie De tiros penales ¿Qué es esto que nos vamos a ver? Gracias.